Música Dentro de todo fue un buen día, podría haber sido mucho mejor porque veníamos realmente haciendo una muy linda carrera Después tuvimos un pequeño inconveniente y bueno, ahí perdí un poco de tiempo Pero fue una desgracia con suerte porque se rompió también en un lugar que fue bastante lento, podría haber sido peor Así que después reparamos y seguimos, realmente fue algo ajeno a lo que es el auto, digamos, a lo que es el equipo Y bueno, repararemos para mañana, ya está reparada en definitiva Y mañana hay que tratar de recuperarse, tengo fe en poder hacer una buena carrera por lo bien que venía funcionando esta Mercedes Así que bueno, trabajaremos junto a todo el equipo Colcar, todos los chicos y tratar de recuperarnos para mañana Por lo que vimos en el comienzo, arrancaste acelerando a fondo hasta, bueno, tener ese inconveniente ¿No era riesgoso una etapa así? ¿Era bastante complicada? ¿Cómo analizás el terreno con respecto al ritmo que vos tenías? No, veníamos bien, veníamos muy tranquilos Yo venía de recuperarme del abandono del Dakar Así que largué con algo de precaución a chequear un poco todo este nuevo vehículo también del equipo Colcar Con la preparación de Alberto Canapino, que no lo conocía realmente Así que de a poco fui agarrando ritmo, fui agarrando confianza también Y bueno, estaban los tiempos lógicos, había pasado muchos autos en el camino Por lo que me cuentan, venía en la quinta posición en ese momento en la general Bueno, después fue una rotura que no fue un golpe, no fue nada O sea, fue una pequeña, una pavada que nos complicó un poco la etapa de hoy Pero bueno, repararemos para mañana Gracias Pato